La Liga de Ciclismo de Cundinamarca otorgó un reconocimiento a la empresa de licores del departamento por su constante apoyo al deporte y a la juventud. En esta oportunidad para destacar el compromiso con el equipo de ciclismo Néctar durante los últimos cuatro años como muestra esencial de responsabilidad social. Hoy hemos recibido con enorme satisfacción una placa donde reconocen a la empresa de licores de Cundinamarca por ese desempeño y ese apoyo que le ha venido dando al equipo de ciclismo de Cundinamarca en los últimos cuatro años que como muestra del plan de desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida la empresa de licores con su marca Néctar y Ron Santa Fe ha estado ahí apoyando el deporte cundinamarqués. Entre los principales resultados del equipo Néctar de ciclismo en esta temporada se destacan el ganar las metas volantes y la montaña en la reciente vuelta a Colombia y el triunfo en la etapa reina del Clásico RCN. Su próxima participación será en la Vuelta a Guatemala entre el 26 de octubre y el 1 de noviembre.